Una avioneta tipo Cessna con matrícula XVCPH aterrizó de emergencia sobre uno de los carriles de la Autopista del Sol a la altura de la caseta de cobros de Palo Blanco cerca de las 10.30 horas de la mañana. El accidente, según los auxiliares policíacos que acudieron en auxilio, se debió a una falla mecánica por lo que los tripulantes determinaron aterrizar sobre esta vía federal que registraba poca afluencia vehicular. La aeronave era tripulada por el piloto Gustavo Montes de Oca Guerrero, así como el copiloto Emanuel Villegas Berlestein, quienes resultaron ilesos. Manifestaron que este era un vuelo de instrucción procedente del puerto de Acapulco con dirección al estado de Morelos. La circulación en esta vía se vio obstruida parcialmente. Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano, Policía Federal, Estatal, así como el Cuerpo de Protección Civil del Estado. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González. Gracias. Gracias. Gracias.